El Departamento de Policía Cundinamarca, mediante una operación de inteligencia y de investigación criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con el soporte y apoyo de la Alcaldía Municipal, logró el desarrollo de una operación que nos permitió la neutralización de dos estructuras criminales, conocidas como los vikingos y los perros en este municipio. Estas organizaciones criminales se dedican a la venta de estupefacientes y al sicariato específicamente. Había una situación de confrontación donde esta operación nos permite vincularlos a 37 homicidios en este municipio, de manera específica en la Comuna León 13, Chicó y Centro. Con esta operación lo que podemos nosotros es neutralizar la acción criminal de estas estructuras delincuenciales en este municipio y ponerlos a disposición por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. ¡Segura, segura, segura! ¡Entre, entre! ¡Segura, segura, segura! Están siendo capturados por la... Gracias por ver el video. 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 Gracias.